Como concepto del toreo no ha cambiado nada absolutamente, al revés, sigo andando en mi toreo, sigo intentando profundizar en él, buscar la verdad, la honestidad y la pureza, creo que es algo que siempre va a caracterizar y sobre esos pilares voy a ir fortaleciendo todo lo que vengo dedicando a todos estos años. Ahora bien, usted ha dicho que a pesar de que en los 2010 usted ha tenido 83 corridas, ya ha cortado 33 o 63 corridas, incluso al año siguiente, este año ha sido un año más importante hasta ahora, 41 corridas, sin embargo usted puede declarar aquí que todavía no es la temporada para enmarcar, ¿cuál sería esa temporada? Yo creo que jamás va a llegar, jamás va a llegar porque cuando tengo una temporada buena querré una mejor y cuando tengo una mejor querré una excelente, además pienso que un toreo debe de ser así, creo que tiene que seguir ilusionado, luchando y soñando con buscar la perfección, creo que la perfección nunca se llega a alcanzar, pero creo que es la forma en la que debe de vivir un toreo y la forma que tiene para seguir creciendo como toreo y como persona. ¿Torear los toros que le proponen sean de corridas duras, como de otro tipo de corridas, es parte de esa forma de entender el toro? Bueno, las circunstancias me han obligado a tener que matar ese tipo de correo de toro, pero no creo que te ubiquen en ellas por un concepto del toreo, al revés, yo creo que he demostrado que cuando va a ser un toro bueno también se torear bien, lo que pasa que bueno, por las circunstancias, como bien digo, el entrar o meter la cabeza en las circunstancias en esas ferias, pues me ha hecho, me ha obligado a tener que matar esas cosas de toro, lo cual ni te niego ni te negaré nunca, lo que pasa que ahora en vez de matarlas por obligación, las mataré cuando yo quiera, y eso creo que ha sido un cambio que la seguiré matando, lo seguiré haciendo, pero ya te digo, en sitios puntuales y en sitios donde yo sepa o crea que tengo que exagirme a mí mismo y que tengo que hacer un resto por la ficción. Ahora, debe ser una especie de ensino, porque usted no estaba programado por esta corrida, sin embargo, esta corrida el año pasado fue panamérica, dura, por las circunstancias que se dieron, por los temperamentos especiales, ¿sabes qué he escuchado de la corrida perlina? Nunca lo pregunto, no me informo mucho, porque yo creo que eso condiciona mucho a la hora de salir a la plaza, ¿no? En mi forma o en mi concepto pienso que cuando te anuncias, tanto en España como en cualquier lugar, con una corrida de laminadura, tú siempre estás pendiente de defenderte delante de un toro, ¿no? Para mí me da igual el hierro que tenga, ¿no? Sale un toro, sale una posibilidad de triunfo, una posibilidad de hacer el toreo, y con eso es por lo que me quedo, y luego voy a ir improvisando la marcha. Ahora, ya que estamos hablando de América, más allá de la cortesía que la hospitalidad que brinda la ciudad exige, apelando también a la sinceridad y a la honestidad, ¿América cuenta en realidad para un torero que viene de Tufar en Madrid y que está pensando en hacer temporadas grandes en España, América, o es una manera de mantenerse el ritmo de ahora? En América cuenta, por supuesto, ¿no? Para mí, América, este año que voy a hacer la mayoría de las clases importantes de América, es un paso adelante en mi carrera, ¿no? ¿Todo sí, creo? Sí, es un paso adelante en mi carrera, puesto que yo no vengo a pasar la tarde, sino que yo voy a llevarme, pues bueno, sobre todo los trofeos, y que en América se conozca y va en familia, y seguir creciendo en el cartel, y seguir andando en lo que quiero, ¿no? Y intentar colocarme en el puesto que quiero, entonces, cuando una persona como yo, o un torero como yo, pues tiene ese afán de superación y de ambición, pues claro que cuenta, ¿no? Y de cara también a las expectativas, de cara a la prensa española, pues cuenta muchísimo en estar en el invierno trufando por aquí. Claro, ahora bien, por esta misma circunstancia que decimos, usted va a ser el único torero que estará dos tardes en Lima, y viendo como viene, eso lo convierte en favorito de esta feria, siendo tan corta, entonces, y no hay ninguna oportunidad, tal vez, de llegar a las personas con ganaderías, ¿cómo veis a usted? Hombre, yo no quiero comparar más pechanes, creo que si me das esta distancia, yo siempre he dicho y lo seguiré repitiendo y lo seguiré buscando, porque yo salgo a la plaza a realizarme como torero. Buscar el triunfo, al final, lo que te conlleva es a crear algo de depresión, que luego no te deja desarrollar en la cara de todo. Siempre he dicho y los triunfos me están llegando siempre y cuando yo disfrute y busque la percepción y la satisfacción personal, entonces ahí es cuando viene todo rodado. Bien, la jornada dura que sufre usted en agosto, es difícil superarla en tiempos, en manos, usted está en torero, ¿no? ¿Cómo llega de la jornada? No es posible llegar al 100% de la mejor tiempo, ¿cómo de repente le afecta, obviamente, pero de repente le hace crecer? Sí, a mí, en mi caso, ha sido curioso. Las dos jornadas más fuertes que me han pegado han sido una en Bilbao y otra en Málaga y yo creo que lo que ha hecho ha sido acrecentar la hondura de Bilbao, por muchas razones. Me ha sentado, me he parado a pensar y me he dado cuenta de lo que busco en el torero y hasta dónde quiero arriesgar para conseguir lo que quiero y yo creo que lo que ha hecho ha sido aclararme malamente y malas ideas. Matador, usted es de Orduña, a los naturales de Orduña se le dice Orduñenses, eso pertenece a Vizcae, o sea, de alguna manera ustedes también son todos vizcaeinos. Acá ha habido un torero famoso en el Perú de Orduña, que vino a lo que es la segunda plaza de los más importantes, de Archu, de Chota, en Catamarca, y tan importante fue cuando se volvió a levantar que la plaza lleva el nombre de Vizcaeinos. Cuando su compañero, amigo, rival, mora, ha estado cerca de Chota en Custergo, ¿cuánto hacer que le saldría a ir allí a enseñar, no solo a H, o de momento su prioridad es trabajar en la primera plaza de la plaza de la plaza de Vizcaeinos? Yo no tengo que comer, tener que decir, por lo que estoy abierto a cualquier cosa, hombre, siempre y cuando se respeten los niños y se hagan las cosas con una coherencia y una honestidad propia de ellos, pero yo jamás he dicho que no a la plaza de Toro, siempre que se me ha llamado y las curvas estaban arregladas y estaban bien, yo creo que Iván Jandinho siempre ha estado dispuesto a torar en cualquier sitio. Uno de esos toreros que atorean Chota es Padilla. Ahora, ¿qué le dice el nombre de los equipos? Pues, ¿qué me dice? Bueno, ante todo, amistad. Aparte de compañero, yo contengo una buena amistad con Juan. Pero lo que más me da, o hay que pensar cuando se conoce al nombre de Padilla, pues es la fuerza y la filosofía que tiene en este momento. Ahora bien, ahora hay una fuerza movida antitaurina, siempre ha habido, pero ahora tal vez es más mediática. Y tal vez los antitaurinos deban saber de boca de un torero, ¿cómo es la vida de un torero? Porque ellos tienen muchos fracuizos, ellos creen del estereotipo de torero asesino, muchas veces no pasa. ¿Qué le dice un torero a los antitaurinos? O al público general, que les conoce, que es el mayoritario, ¿no? ¿Cómo es la vida de un torero? Bueno, la vida de un torero, yo la vida la paso por los 365 días del año en una fin, preparándome y metálico para torear. Amante, soy un amante de los animales 100%, creo que soy una de las personas que más puede respetar el torero de Lidia. Me encantan los caballos, me encanta el flamenco, no soy una persona para nada violenta. Llevo viendo a todos los que tengo uso de razón y en ningún momento me he sentido una persona violenta. Lo que pasa es que lo que sí es cierto es que en un antitaurino lo que le diría es que primero hay que conocer, hay que informarse, hay que saber lo que está criticando, lo que está censurando. Y por encima de todo, que si yo busco una libertad, que también se dan esa parte de libertad a los que creemos en nuestra fiesta y en este futuro. Y a usted le encanta el campo, usted es básicamente un hombre del campo, vive en el campo. ¿Cómo es el campo del toro bravo? ¿Cuál es la persona que de repente no conoce? Bueno, el campo del toro bravo es un animal que se tiene en algodones, se sostiene, se mantiene. La dehesa brava se sostiene para un espectáculo caballino. Son millones de hectáreas en toda la península española y latinoamericana. Creo que es uno de los animales que es más privilegio de poder vivir en el campo. Pasa toda una vida comiendo, con unos seguimientos sanitarios increíbles. Creo que es muy mimado, la funcionalidad lo requiere y es un animal que bajo ningún concepto se le maltrata. Tiene en esos puntos de vista para poder hacer, bueno, para cosas como los estados. ¿Un torero de todos los tiempos que se identifique con su tauromaquia? Bueno, no sabría decir que creo que he sido un torero que siempre he buscado de buscar las cosas positivas con cada uno. Pero hay nombres, hay referencias. Pues la referencia ahora mismo, yo creo que para todos los toreros de José Tomás, por todo lo que implica José Tomás, por todo dentro de la plaza de Guadalajara. ¿Y en la historia de la tauromasia, de todos los toreros de todos los tiempos? Bueno, los gallos, el Paco Pérez, los que marcan una época y que son toreros que dejan ese sello en la personalidad de cada uno. ¿Toreros de valor? Bueno, y de arte. Bueno, y de arte, el gallo, el cobrante de la Puebla, y bueno, en fin, hay un abanico abierto. ¿El traje del domingo será lila y oro, si no es, este, o no vienes? Puede, ya puede ser. Entre tantos. Entre tantos, ¿a cuántos ha traído? Dos. Dos trajes. En pocas palabras, un mensaje para el domingo. Bueno, sobre todo, dar las gracias por el acogimiento que hoy que tiene aquí, y que venga con muchísima ilusión, muchísimas ganas de que mi concepto encale en esta ficción, y que este sea el año de un idilio importante y duradero entre Iván Fanny y Julio. Que así sea, no, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.